¿Cómo votar válidamente? Para votar solo por un partido político, marca su recuadro. Para votar por una coalición, puedes marcar uno, dos o tres de los recuadros de los partidos políticos coaligados. También puedes votar por una candidatura independiente. Marca el recuadro de su nombre. O por una candidatura no registrada. Escribe su nombre aquí. Tu voto se anula cuando la boleta no tiene marcas. O cuando se marca toda la boleta. O si se marcan dos partidos políticos o más que no están coaligados. ¡Gracias!